Bueno, aquí nos encontramos con el, con el más listo, eh, así dice ella, la ya, sí, es que ella lo ve bien listo, va, sarcasmo, ve, yo después dice, ¿por qué yo le tiro duro? y ella me está tirando a mí también, pero cuando mira la chistilla le va a decir que, le sigue metiendo cizaña, ya le voy a decir en su cara, ya, yo no soy como Wiccata, ¿y ahora qué hice yo? Sos mierda, dice, está nerviosa. Está rojita esta, mira. No, está más maquiagando. No, no, no está maquiagando. No, yo le digo que es mierda, ¿por qué? Chico, callate ¿no? Sí, es mierda. Légale las que hablen allá. Gáganse para acá para que se miren, porque, ¿no? Ah, me echaste ahí en medio, oye. Ah, pero pónganse ahí. Ahí, si me pongo ahí, la voy a subir a ella. Ay, es dos mierda, ya. Por lo menos ya saludaste. Ya. Ya. No. 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 Mami es puchica. Bueno. Los dos bichos se le han arrimado a la Yasi. Los dos bichos. Los dos bichos por el tisi que se le puso atrás. O sea que viene de vuelta el regalo. O sea que si hay click ahí. Sí. Hicieron click. Nosotros no lo decimos porque ella dijo que ocupaba uno de ustedes. Creo que es un Nike. Un Nike. Es un Max dijo. Va. Déjame hablar chico. Este bueno Wicho yo te quiero hacer una entrega que me dijeron que te hiciera. De parte de una suscriptora. Te hicieron. Pues si le dije. Pues si le dije. Te hicieron. ¿Será que era el suficionado? Pues si. Yo quería de ella. No. Es de parte. Y le mandaron un mensaje. Se lo vendré. Pero es bueno o malo. Porque si es malo. Ay es bueno. Como ahora solo manda mensajes duros. Que las palabras. Que las palabras duelen. Que las palabras duelen. Duelen pues. A Wicho le gusta chingar. Me dijeron que se lo envían por ser un muchacho muy trabajador. Y que es muy guapo. Y que le gusta usted y su sonrisa. Y que está enamorada de usted. Que desde el primer día que lo vio. Y que quiere su número. Y quiere tener comunicación con usted. Vaya Wicho. ¿Qué dice? No, pero yo. Y el nombre de la suscriptora o suscriptora. No, no me dijo no. Entonces no. Es anónima entonces. Sí. Solo me dijo que le hiciera la entrega. Y que se la entrega. Puede usted. Porque si es de usted. Mejor no le doy mi número de nadie. Vaya. Ahí está. Me llego, me llego carnal. Me llego. Y entonces aquí está. ¿Se puede tapar? Yo no sé de ahí usted. A ver Wicho. ¿Qué es? Chocolate. Pues yo digo que sí. Tampoco. Pincho no tiene. Haz una playa. ¿Déjame? ¡Déjame! 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 A ver. Mentira. ¡Ah! No le... A mi siempre queda Wicho. Mira. A mi siempre queda Wicho. ¿Le queda o no le queda Wicho? Si le va a quedar. Bien, ajá. Un poquito menos que la María. Sí. De largo. Sí, voy a quedar para que venga. La playera. Por eso. Está chilera. Está bonita. está chulo está bonita y de hueco la playera está bonita está bonita y de hueco pues si entonces es anónimo bueno me lo vas a regalar si es anónimo y le va a dar el número no tengo el teléfono no puede ver nada porque habla no quiere quedar mal creo yo por qué por el regalo gracias por tomarse la molestia de enviarme la playera solo lees con la red se da cuenta que si que ya tenemos chico yo 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 chico analiza así analizo él solo mira y analiza mira tranquila es que la yacy se pone nerviosa nerviosa entonces mira ay adiós pero mira pues yo le voy a decir algo la yacy cuando está cerca de huicho se ríe más yo ya no 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 para que no para que si se ríe que es normal se ríe que se ríe que se ríe cambio aquí te protejo tío mi amigo el tío te hacía una cosa oye me fue pero oye me fue mira te estoy escuchando que es que chico quiere dar un consejo de aquellos que los consejos que le dieron pero ahorita no se acuerda el plan vaya vaya dígalos si usted se enamoró de él pues mira te estoy escuchando espero que espero que también huicho que ya es un un buen un bien un bien pues primero si sos mexicano entonces aquí los médicos conozco chico mejor hacerte para acá hombre que terminen ellos de lo que la mata a la cama porque no dice nada ya si ve no ya chico mañana le das su consejo si porque es que no se explica bien pero que y vos que y vos si este huicho o sea que si le tanteo la talla o piensa usted que le va a quedar muy chiquito no si que talla es este 14 talla este si porque se le tanteo la larga esta si pero como así le gusta si se le queda muy larga ah si le gusta para la otra no le va a quedar larga ah pero igual me va a quedar ni muy larga ni muy corta si si le tanteo la la yasti si la compro o sea si la compre 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 ah si yo la compre pero o sea no del piso de ella si no queda obviamente pero como ustedes se hacen bolas entre ustedes muchas no yo le pregunte a ella si ella la compro porque le dice no la yasti no obviamente a ella le mandaron si ella se hace bola directa entonces ya le agradeció verdad la persona si muchísimas gracias por tomarse la molestia en verme la playera verdad si me gusto y me va a quedar gracias numero o no numero o no solo a la yasti le va a dar sabe que lo quiere también ella lo quiere Yasti quiere el numero de él si no que me dé a mi el pero de quien le dice demelo yo no tengo telefono aaaah porque tiene ahí que no tiene ¿Pues si denme ese numero? No Otra vez porque esta grabando Tu va a ver que fuera de camara lo va a hacer No Fuera de camara no, ni en camara, no se lo da Tieneselo a la lucha Pero ella dijo que si Ella dijo que si lo quiere dar Pero no ella Ella de la voz de que si se lo diera Aunque hubiera sido mejor que me lo hubiera dado ella Ella decidió que la lucha y me lo diera Ella me lo da comadre Si porque ella dijo que si Se lo voy a dar Como palabra mayor vamos a saber si te lo entiendo Ah si es cierto Yo creo que ni el numero tiene El ni sabe de lo que estan hablando Soy sobrina Yo si tengo su numero y soy el mio No la guardo Ah mira lo tengo Si lo tengo No quería dárselo No 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 quería dárselo Esta peleando a la sobrina tambien De tu mama si no lo tengo Esta peleando a la sobrina dice mi No nada que ver Si lo da el tio Lo que si es cierto es que le estas quedando mal A las victorias que te mando Ya vio Si me puede dar su numero dice el mensaje No dice me da su numero Osea que a mi si se lo oio Si no Pero como yo Dije que a la Yasi te va a conquistar Ahi va a caer Ahi va a caer Ese dia ya nace y me dijo Le apuesto Y todavia me echo una apuesta Para que lo lograba o no Lo lograba Me reto tambien Y acá si lo va logrando Ese dia me reto Yasi le dijo Si me reto Ya apostamos me dijo Todavia Vamos a ver Que pasa con ustedes Bueno entonces La Yasi ya le hizo favor A la suscriptora Entonces de entregar el regalo Y ve que a veces nos cuesta un poquito Encontrar al huicho Pero Lo buscamos Y lo encontramos No Porque donde sea Por donde sea Pasan ahi todo el tiempo No porque hoy no nos topamos asi solo Cuando estabamos ahí En el tumulo Una vez nos topamos Y ahorita Y lo vimos tambien ahi en De la Araceli Yo no lo vi No yo ni lo vi Es que cuando aquí andan pendientes Ella te ayuda a ganar No confiaran No confiaran No quisieran que confiaran Pero como no Hasta el fin me trajeron algo Bueno entonces nosotros Nos vamos a retirar chicos El chico le trajeron algo Yo no fui Mira que por